Cobra sí, cobra no, cóbrate, cóbrase lo que hacer a sus pies Me despierto entre sudores y miro el reloj, no me queda tiempo, siempre es la misma canción Con los pies encadenados a merced de un mercenario, con la piel marcada como una res Tiene al calvario sin control, viviendo bajo la presión, y no soy yo, y no eres tú, son esos cuentos Miento, si digo que, me queda tiempo, tiempo para vivir Miento, si digo que, vivir es fácil, miento al sonreír Me he robado tiempo al tiempo y lo he vuelto a perder Si quiero ganarlo solo me queda correr Con los pies encadenados a merced de un mercenario, con la piel marcada como una res Tiene al calvario sin control, viviendo bajo la presión, y no soy yo, y no eres tú, son esos cuentos Miento, si digo que, me queda tiempo, tiempo para vivir Miento, si digo que, vivir es fácil, miento al sonreír Me siento como las agujas de un reloj Un reloj, que han acelerado Yo, que pensar, solo vivo, baila currar, no hay más tiempo Que pensar, cuando no te dejan pensar Somos reos, que sentir, si en la vida no se espera un fin No nos queda tiempo, que sentir, cuando no te dejan vivir Ahora sí, ahora no, ahora qué Ahora sé lo que hacer a sus pies ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!